Una joven con capacidades especiales pasó de ser paciente a terapista del Centro Integral de Equinoterapia. Conozcamos este interesante caso. Desde hace un mes, Andrea Moscoso, de 23 años, es la nueva integrante de UTAF, del Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. La joven nació con discapacidad intelectual leve, pero gracias a las terapias recibidas durante dos años en este centro, los resultados han sido favorables. Empezó como usuaria y beneficiaria del Centro de Equinoterapia, habiéndose ya logrado sus objetivos, tanto en el área de terapia ocupacional, en el área de psicopedagogía. Desde hace año y medio está de pasante voluntaria, y a partir del mes pasado ya fue contratada por el Gobierno Provincial del Guayas como asistente de equinoterapeuta aquí en el centro. Su madre, Diana Armendariz, se mostró alegre y agradecida por la oportunidad laboral que le brindó la Prefectura del Guayas. Ella ha sido contratada y realmente estamos súper, súper contentos. Ella ha evolucionado mucho, está más desenvuelta, feliz porque se la valora, ¿no? Ya no es solamente, ella viene a trabajar, está pendiente de sus compañeros, los animalitos, de los caballos, está súper feliz. Quienes fueron parte de la evolución de Andrea, manifiestan que siempre fue muy disciplinada. Llega a hacer todas las labores que hacen los otros chicos, los otros terapistas, desde cepillar los caballos, les enseñamos a limpiar los cascos, o sea, sigue la rutina muy, muy pausadamente cada día. Un total de 623 pacientes con diferentes tipos y grados de discapacidad son atendidos en el Centro Integral de Equinoterapia, conformado por un personal altamente preparado, donde ahora Andrea Moscoso podrá ser testigo del avance y mejoramiento de otros niños que necesitan de su ayuda. Paola Jaramillo, Noticiero 1.